La verdad es que nos ha dejado totalmente impresionados. Hay aquí estudios y maquetas y presentaciones que son propias de gente profesional, lo cual nos enurbollece porque vemos que nuestros niños, nuestro futuro, nuestra comarca, pues tienen un potencial impresionante, no solo desde el punto de vista de los recursos, sino desde el punto de vista de los recursos humanos. Bueno, creo que ha sido una magnífica idea por parte del colegio montar esta exposición. Agradecemos nuevamente que hayan contado con nosotros. Nuestra más ciencia enhorabuena a profesores, alumnos y padres por el resultado de este proyecto. Y bueno, confiemos en que las minas y la minería no solo queden una maqueta, sino dentro de poquito para moverlas en marcha de verdad. Muchas gracias a todos y enhorabuena. Yo he disfrutado con este proyecto educativo. ¿Cuántas cosas puede hacerse dentro de la educación? Porque no solamente se enseña lo que es la vida, creo que el título es Mi comarca es una mina, mi comarca es una mina. ¿Cuánta riqueza hay en la comarca de Validerato? ¿Cuánta riqueza? Y esto es lo que decía, es una vida de todo un pueblo, de toda una comarca, muy bien estudiada por parte de todos los alumnados, de todos los alumnados en sus distintas facetas. Me ha impresionado porque hay temas que son más sencillos, más de técnica y de práctica, pero otros de profundidad, como el que acabamos de ver en los movimientos de población y lo que han supuesto a lo largo de, no solamente de cuando estaba la mina abierta, sino las consecuencias de esa mina que después se quedó. Yo quiero felicitar al profesorado y a los alumnos, especialmente a los alumnos, y a la implicación de los padres, porque esto es un proyecto también de los padres que se implican en las tareas educativas de su hijo. Felicitaros a todos, a los pequeños, habéis hecho un extraordinario trabajo, transmitírselo a vuestros compañeros, y así es como hay que hacerlo, siempre guiados por vuestros profesores, que intentan que palpéis dentro del mundo de la educación estas realidades que son tan nuestras y que son tan vivas. Y luego una ilusión, que es lo que yo deseo, hoy como alcalde, mañana como también dentro del mundo de la enseñanza, y como ciudadano de este Guadix, al que quiero con toda mi alma y de esta comarca, nuestro deseo, como decía Luis, de que pronto esta mina, que tanto su curso de riqueza para nosotros, para Guadix también, Guadix subió mucho, gracias a la mina, a las minas de Arquife, pues que pronto vuelvan otra vez a funcionar y vuelvan a dar vida a esta comarca que como vosotros habéis titulado es una comarca, es una mina. Gracias a todos y felicidades por este hermoso trabajo.